¡Vamos por sus obras, Jesús, un buen dar alabar Dios en esa grandezza! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Prova de la comunicación, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Gracias.